¡Suscríbete al canal! A las 7 y 48 creo o así Así que eso chicos, vamos a comer esto Vamos a prepararnos y vamos a ir directos a la estación Porque nos vamos hacia Madrid A emprender un viaje que va a ser increíble ¡Vamos a ir chicos! Vale chicos, hemos llegado ya a Tocha, Madrid Y en principio nos tenía que venir a buscar El Tito Moy Que yo estoy aquí más perdido que un caracol en un desierto Así que aquí empieza el viaje a Madrid Aquí empieza el día de la quedada Que bueno, os vais a ver un poco cómo está el ambiente El día está hecho una puta mierda He visto el tiempo y en principio Hoy va a llover en Madrid por la tarde Así que genial para mi quedada Ya veremos qué hacemos Pero vamos, quedar voy a quedar seguro Vamos, encima quedo como de propio Por mis cojones que quedo esta tarde Habrá que mirar alternativas Y veamos a ver dónde podemos ponernos Pero vamos, la que haga la autoria de estudios se va a hacer sí o sí Vamos a quedar con Moy Y vamos a empezar con el día En principio vamos a entrenar por la mañana Luego iremos a comer Me instalaré en un hotel Y después ya veremos un poco Madrid Y haremos la quedada y toda la pesca Chicos, no me enrollo más Y empezamos con el día que tengo las ganas increíbles de empezarlo Vamos Me gusta demasiado este plano como para no hacerlo Chicos Vamos a Madrid No sé qué decir ahora mismo Pero vamos Está tan guay el plano que tengo que agarrarlo sí o sí Ya está aquí, ya está aquí Hola chaval A ver, ¿cómo te saludo? Parece el tamaño de mi brazo, ¿no? Tiro mi cámara, macho Ojo de esto La chica famosa de YouTube, ¿no? Sí Y a veces he dicho a la gente que estoy más perdido que mis cojones Está más perdido que mis cojones O sea, yo no sé dónde estoy Increíble ¿Te da acción? No, no, no ha venido tu colega Esto es el desayuno Para mí, ¿no? Sí Ah, vale, vale He cogido cuatro por si quieres alguna Vale Te veré Vamos a... vamos a... vamos a dar una vuelta Va, va, sí, sí Vamos a dar una vuelta ¿Eh? No, no, viene más tarde porque tenía que ir al 20 por ahí Va, va Chicos, ¿qué hacéis ahí? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos otra vez al hotel Y hemos llegado ya al hotel Nos hemos instalado Bueno, de hecho no me he podido esperar Y... Me moría de hambre Me pilla un tupper con... Como ya sabéis que estoy en volumen Me pilla un tupper con arroz blanco cocido 250 gramos y 3 ratas de atún Para meterle simplemente calorías Para meterle buenos de carbs, buenos de proteínas Está de puta madre Y chicos Os voy a enseñar la habitación Que solamente queréis verla Y para en vez de enseñaros así aburrido Voy a hacer un rápido montaje Que veis en 3 2 Se bajan las uñas 1 Dentro montaje Así que chicos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser... Ya que nos hemos instalado ya Vamos a coger Vamos a salir abajo Vamos a dar una vuelta por Madrid Quiero mirar dos cosas Uno El sitio donde al principio Vamos a hacer la quedada Y dos El sitio alternativo Es decir Tengo tanta mala suerte Que ahora mismo Están diciendo que en Madrid Va a llover esta tarde Así que Abajo del sitio de la quedada Así que bueno Un hotel estudio nunca se rinde Así que vamos a mirar alternativas He mirado una alternativa de 10 minutos Que creo que puede estar guay Pero Necesito comprobar A ver Como de bien está el sitio Porque a lo mejor es una chasta Y no puedo ir allí Chicos Pues hemos venido ya Al supuesto sitio Donde vamos a hacer la quedada Esta tarde Ya sabéis que a mí me gusta Todo el otro organizado Entonces No podía aguantarme El hecho de Ojo Tremendo Boñigo Qué recibimiento Para llegar a Madrid Increíble Hemos llegado A los templos de Deboz Aquí es donde haremos La quedada esta tarde En principio Si el temporal nos ayuda Que en principio parece que sí Así que Buenas noticias Y nada chicos Eso va a tener todo controlado por aquí A darnos una vuelta Luego vendrá Pablito Que se viene conmigo hoy también Y probablemente Veis lo que cenamos Que vamos a cenar con compañía Una de ellos es la chica misteriosa Pero no la vais a poder ver Chicos Lo siento Esto tienes que guardar ese privilegio Para próximamente Y nada chicos Vamos a mirar El hecho de mi estafa esto Y luego os veo Vale chicos Os acordáis en el hotel Cuando he dicho Vale vamos a quedar en el templo de Debozo Primero vale Super buenos planes Tal no iba a llover Luego os hemos dicho Vamos a quedar en el príncipe Pío Que es súper bien No sé qué Bueno total que estamos aquí En Plaza de los Cubos O sea perdón Sí Plaza de los Cubos Ha venido toda esta gente Saludad chicos Y Esto quiere decir que Nos han echado de Renfe A ver chicos Previncis aquí Quería deciros que Nos echaron de la estación Básicamente Porque Estábamos sentados Ocupando una zona de la estación Vale En primer lugar Estábamos colocados En una de las paredes de la estación Que la estación Los que conozcan Príncipe Pío es muy grande Y ahí hay diferentes escaleras Digamos que la escalera principal Por la que sube todo el mundo Estaba muy lejos de nosotros Y nosotros estamos Claramente en la esquina Pegados sin querer molestar a nadie Sentados en un corro Y prácticamente no pasaba nadie En horas puntas ni nada Nadie pasaba por ahí Y pasaba todo el mundo Por otras zonas Que es por donde estaban transcurridas ¿No? Eso en primer lugar Segundo Lo que no me pareció correcto Fueron las formas Que nos dio este hombre Para echarnos de ahí ¿No? En primer lugar Llega Y nos vacila Nos ve que somos chavales Nos ve como que somos ignorantes Y nos dice Que de qué íbamos Que si estábamos en una barbacoa Que Que clase de fiesta Estábamos montando aquí Que no sé qué Pero tonos chulescos Tonos riéndose de nosotros Que cualquiera que estuviera en la quedada Puede confirmar esto que estoy diciendo Porque no me equivoco En segundo lugar El hombre perfectamente sabía Que fuera hacia un diluvio Que te cagas Estaba lloviendo a mares en Madrid En ese día Por lo que Sabía que si nos echaban Nos íbamos a quedar en el agua Mojados Como 20 chavales Que no estaban Me estando ahí en la estación Repito Íbamos a quedarnos mojados Chipiados en la estación O sea Fuera de la estación Sin saber Siquiera Dónde podíamos ir Eso en segundo lugar Y en tercero Las formas de echarnos ¿No? Al final Nos levantamos Yo no quise Tener ningún enfrentamiento con él Ni quise Contestarle Porque Esas cosas prefiero Respetar Prefiero callarme Y seguir adelante Y decir Chicos Vámonos de aquí Y a lo que Nos íbamos a ir Antes de salir afuera De la calle Vimos que estaba lloviendo Y decidimos quedarnos Un momento parados Para esperar a ver si podía Bajar la lluvia En las primas escaleras De la salida A ver si podía parar la lluvia Y entonces nosotros salir A lo que hicimos eso El tío se encargó De seguirnos hasta donde Estábamos nosotros Para asegurarnos De que salíamos fuera Y nos mojábamos Todos Los que estábamos ahí En el diluvio Es decir No nos dejó Ni refugiarnos un momento Hasta que bajara Toda la llovizna Que era muy fuerte Que era a punto de granizar Y se quiso Y quiso seguirnos Para asegurarse bien De que todos nos mojábamos Y que todos nos íbamos Fuera de la estación Así que quería aclarar eso ahí Porque seguramente Mucha gente que esté viendo este vídeo No tiene esa información presente Pero Creo que es algo bastante importante Vamos a terminar Vamos a hacer Vamos a hacer con la quedada Que ya está pasando Un preguntas y respuestas Y vais a seguir viendo Cosas que vamos a hacer Os dejo Y es que llevo Desde Que subí el vídeo El 28 de junio ¿Vale? Trabajando para mover el movimiento En el estudio Entonces Aparte de las quedas Que quiero ir haciendo No solo aquí Sino más parte de España Quiero sacar algo Como Lopa O bolseras O merchandising Que los identifica A los otros estudios ¿Vale? Hablé con diseñadores De Zaragoza Estoy quedando con varios Quedé con uno No me gustó Siguiente 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 Mientras yo estaba Pues atrás con uno ¿No? A mi bola Hasta que al final hubo uno Que le expliqué el proyecto Le moló Y me iba a ir más barato Porque era joven el chaval También era un estudiante Dos semanas Y me pienso Un logotipo O el rollo que vamos a llevar ¿Vale? Entonces pasamos dos semanas Y yo dije Vale, va, no sé qué A ver qué tal Total Total Que me vino con Este logotipo ¿Vale? Y es el que estáis viendo aquí todos ¿Vale? De primeras cuando lo vi Dije Hostia, un poco raro el logotipo ¿Vale? Un poco raro Al final le hagas un monigote Con un... Con un... Con la cabeza Yo quería decir Algo minimalista Que yo era un tío De vestir muy cargado Hago mi maestro y este tipo Y me dijo esto Yo cuando lo vi Dije Hostia En verdad es curioso ¿Por qué? Uno El monigote representa A que somos chavales A que somos personas A que somos individuos Nosotros Y fijaos en la cabeza La tiene diferente No es como un monigote normal Tiene la mentalidad desviada ¿Vale? Como veis Y que podemos sacar también en común De este logo Que tiene muchas cosas en común Que es un interruptor Mítico del móvil Del bluetooth Del modo avión Aquí sí Relacionado con las tecnologías Y todo Y me lo dijo Me dice He pensado tío Esta idea Porque Esto transmite La idea De que Una notoria student No la hace Siendo notoria student Puede ser cualquier persona Que estén En el progreso Que en un momento Decide cambiar la mentalidad Decide activar la mentalidad Notoria student ¿Vale? Y decide centrar la cabeza Donde hay que centrarla No en fiestas No en En disfrutar momentáneamente Sino en los objetivos Y a largo plazo Y deslujo la idea Entonces cuando me explicó Esto Y cuando vi todo el sentido Ahí fue cuando me enamoré La idea Dije vale Me la quedo Puede ser chula fea Pero me flipa el concepto Aparte Lo bueno de esto Es que es un monigote ¿Qué pasa con un monigote? Que se puede personalizar El monigote ¿A qué me refiero con esto? A que de cara a un futuro Cuando ya crezcamos más Poder coger y decir Vale Ahora un monigote Versión femenina Ahora un monigote Versión cantante Porque a lo mejor Son notoria student Por la música A la uno Versión futbolista Porque a lo mejor Es del deporte Gimnasta Y personalizándolo Para que Para que los notoria student Se sientan Lo más sencillo Así que nada chicos Lo que vamos a hacer Va a ser Os queréis hacer fotos Todos de aquí Supongo ¿No? Vale Vamos a ponernos De alguna manera En fila ¿Vale? Y nos vamos a ir Haciendo una foto En fila Hacemos la foto Vamos al siguiente ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Chicos Hoy vamos a despedir Este grandioso día Ha sido un día increíble Unas emociones alucinantes Y la verdad No os voy a mentir Se va a repetir Se va a repetir Las quedas Notoria student Se va a repetir Este movimiento Seguro O sea No lo descarto De hecho Todo pensado Hacer otra en Zaragoza Si se puede Hacer lo mismo en Barcelona Etcétera ¿Por qué? Porque me lo paso genial Contactando con vosotros Viendo lo que me contáis En qué punto estás metidos Y todo eso Chicos Me voy a echar a la cama ya Que Pablo que la es Tío Ahora mismo Dos y diez Dos y diez de la mañana Sí Se nos ha salido de la hora Se nos ha salido de la hora Charlando Y no puede ser Mañana empieza el tour De Jim Saylor Que lo veis en el próximo vídeo Y nada chicos Lo que os digo Al final El que curra por sus sueños Al final tiene recompensa Me están empezando a venir ahora Pero lo que falta aún Va a ser increíble Así que espero que estéis todos conmigo Para ser partícipes de ello Nos vemos en el próximo vídeo chicos Os vigilo Y haz el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!